buenos días que pase bienvenidos a mi canal de youtube nos vamos a coger el coche y nos vamos a ir rápidamente para el campamento del orafrica trail para desayunar todos juntos de ahí cogeremos el bus que nos llevará a gibraltar y arrancaremos con la primera etapa esta carrera vertical a fuego a 200 pulsaciones a bloque eso sí que este año yo creo que va a ser muy pero que muy pasado por agua pues nada chavales venga camarita y nos vamos a desayunar con toda la peña maybe i'm foolish and maybe i'm blind thinking i can see through this and see what's behind got no way to prove it so maybe i'm blind hay que rico el zumbito, hay que rico el zumbito, hay que rico el zumbito, el zumbito rico estamos en gibraltar chavales me cago en la mar ya está el bicho este cogiendo de la cara a ti porque soy bella, como una grosella mira, ya te la he cogido otra vez, ya te la he cogido otra vez eh, nada pues estamos por aquí por ejemplo vamos a dar un paseito y luego tenemos que comer y demás y ya empezaremos con el calentamiento eh, los participantes empiezan a ser a las 3 y yo salgo casi a las 4 ¿vale? a las... ya está cogiendo la cara otra vez a las 4 menos cuarto o una cosita así ¿qué pasa? está continuamente cogiendo de la cara eh, es que le gustas más a la cámara es que está claro esto eh, es que la gente prefiere ver tu carrina bella antes que mijeto y eso es así y eso es así, venga chavales hace un frío del carajo así que a tomarse cuando el carajo vuela abajo hace un frío del carajo a dar una vueltita y luego nos preparamos para la rija Bueno chavales esto es tremendo eh, esto es tremendo, la que está cayendo es brutal ya ha empezado la carrera, ya ha empezado a salir los primeros, yo estoy congelado ¿vale? me voy a calentar y voy a subir a bloque Paula está por ahí arriba y ahí en la nube y está lloviendo, tiene que hacer un aire madre mía, madre mía lo que estamos viviendo en este Euráfrica Trail tío eh comparado con el año pasado es tremendo pero sabemos donde estamos y sabemos que estas cosas pueden pasar y eso sí, que este temporal que no nos frene vamos a darle lija al Peñón de Gibraltar vamos a por la carrera vertical vamos allá que parece que refresca eh estamos en la meta esperando a que llegue Javi y está el día guapo 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 eh mira 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 está el día para correr está el día para superar aquí que llevo dos horas sí ala son las tres acaba de salir primero Javi sale a menos cuarto así que a esperar un día no 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 ¡Dale! ¡Venga! ¡Dale! ¡Pero no es tan rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro! Iba a coger pollillas por las narices... ¡Vamos! ¡Muy bien! Madre mía, madre de dios chavales, 22 minutos, es decir, casi tres minutos menos que el año Se me hizo un poco, no estaba suficientemente caliente yo creo, al principio, me costó un poco coger ritmo, pero luego a fuego tío, y acababa muerta, así que guay, contento, contento